Un aproximado de 60 personas han sido evacuadas en la comunidad Las Delicias, en el cantón El Amatal, Metalío. Personal de Protección Civil, Cruz Roja y la PNC están coordinando los trabajos de rescate debido al desbordamiento del río Cauca. De Juayuda nos alertó Protección Civil que nos moviéramos para lo que es la zona de acá de Metalío. En evacuaciones nosotros hemos hecho familias, hemos llevado aproximadamente unas 30 familias al albergue de aquí de Metalío. A pesar de las lluvias, muchos han aprovechado el mal tiempo para salir a pescar. Diversión también, el estar aquí mojándonos bajo la lluvia agarrando pescado. ¿Desde cuándo es que está así el río? Ahora en la mañana, como a las 4, 4 y media empezó a crecer. Cuando nosotros ya salimos, ya estaba todo desbordado. El Ministerio de Medio Ambiente pronostica que las condiciones del clima se mantendrán el resto de la semana y se prevé en lluvias fuertes y continuas, sobre todo en la franja central y zona costera del país. Informó para la prensa gráfica, Vladimir Fermán. ¡Gracias!